Llega la historia de amor más tierna y romántica Que te demostrará cómo es el verdadero amor Kemal y Nihan pasaron por la prueba más difícil De ahora en adelante su hijo Kemal dejará de acosar a mi hija Porque ella está comprometida con Emir Koskoglu No puedo vivir en tu mundo Han pasado cinco años, hoy serás mi mujer Nihan Emir, aunque pasen cinco o diez años, nunca seré tu mujer Ni siquiera piensas que puedes quitarme a Nihan Kemal Ya casi descubro lo que sucedió, averiguaré quién te alejó de mí No te pierdas el gran estreno de Amor Eterno Estreno martes 2 de mayo a las 19 y 30 horas por Telefuturo